así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela en la historia de juana estaremos viendo que jenny finalmente está trabajando en el bar pero vemos que el compañero de trabajo de ésta le estaría diciendo que tiene que tener cuidado con ricardo porque es un pizza flor y además de que éste se puede meter con cualquier rebalosa que se le meta por los ojos el primera vez recordemos que jenny le había llamado la atención al detective salvador castillo con cuál crees tú que va a terminar jenny con salvador o con ricardo además también estaremos viendo luego de que juana estaría recibiendo la llamada de que ahora tiene trabajo vemos que en la mesa están desayunando todos y josefina le estaría diciendo a juana que tiene que decirle a jenny que ya tiene empleo puesto que jenny no quería que ésta trabajara y a ti que te parece todo esto déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que sigas disfrutando de tu telenovela la historia de juana de lunes a viernes por el canal de las estrellas